¡Los participantes de Hexatlón colapsaron una plaza comercial de la Ciudad de México, donde alrededor de 3.000 personas de todas las edades se dieron cita para poder recibir un autógrafo, tomarse una foto y saludar a los atletas que se robaron el corazón de los televidentes. La emoción de los asistentes era evidente y no paraban de mostrar los fanáticos que son de Hexatlón al replicar incluso las burras que se hicieron famosas en la emisión. ¡Qué tocó con Milita Loco! ¡Milita Loco dice! ¡Otra vez! ¡Maki! ¿Use un inicio pensó que iba a llegar a la final? Sí, claro que sí, siempre confía en ella. ¿Qué fue lo que más le gustó de Maki? Que fue siempre bien honesta y bien sincera y bien limpia para los juegos. ¿Con quién viene acompañada? ¡Fue mi hija! ¡Venga, levanta esto! Si tuvieras a Ernesto aquí enfrente, ¿qué le diría? Que lo admiro mucho y que lo quiero mucho hoy. Pasadas las 4 de la tarde, el furor de los presentes se desató a su máximo nivel cuando observaron que sus ídolos hacían su triunfal llegada por las escaleras eléctricas del centro comercial. ¡Vamos! 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 Entre gritos y porras, Daniel, Maki, Ernesto, Antonieta, Eduardo, Gloria, Nano y Natalia firmaron autógrafos y se tomaron fotografías con sus admiradores sin importar género ni edad. ¿Fan de Hexatlón? Sí, todos los días lo veía yo y me gustaba mucho y ahora a ver qué voy a ver. Tan fácil que hacen ver el ejercicio, ¿verdad? De verdad, de veras que sí, pero tienen su chiste. Qué bueno que todos los jóvenes se dedicaran a hacer ejercicio y no andan en malos pasos. Ernesto Cazares, el ganador de Hexatlón, se mostró sorprendido por la euforia que han causado. La verdad, cuando llegué a Hexatlón nunca me imaginé que esto fuera tan bello, que fuera tan grande y el tener esta oportunidad de ser un ejemplo para estos niños chiquitos que tanto vieron este programa y les emocionaba tanto como a nosotros como a ellos, se siente muy bien el poder apoyar a los niños chiquitos también. Aunque hubo muchos fans que se quedaron con las ganas de poder acercarse a los participantes, Ernesto y Maki enviaron un mensaje a todos ellos. Les mando un besote, muchas gracias a todos los niños que nos consideran como... Yo no quiero que me digan fans, sino somos sus amigos, para eso fuimos Hexatlón. Quiero decirle a todos esos niños que le echen muchas ganas a la escuela y algo que también es muy indispensable en esto es que se abran las puertas a entrar a algún deporte y le echen muchas ganas a eso. Fíjense muchas metas, yo sé que las pueden cumplir al igual que sus sueños. Pero vean todo lo que pasó, vean estos videos. No, ve nomás el exitazo, yo creo que ni ellos dimensionaban que saliendo del Hexatlón se iban a encontrar esto. Yo ayer, bueno, estuve platicando con Daniel Corral y con él, pero ayer con Ernesto, que estuvo en Mercado Azteca y... Pero ahí dónde están, se los llevaron a un cuarto. En el sótano. Eso es, ya cuando se fueron al sótano. Pero fíjense, allá los tenían pues carentes de todo tipo de información, en una playa donde lo único que les decían es va bien el programa, pero ellos no dimensionaban. Sí, son un Hexatlón. No, ya ves que Daniel Corral nos dijo que pensaban que se los decían para que le echaran más ganas a la competencia. Exacto, nunca se imaginaron cuando llegaron al aeropuerto. Estaban absolutamente incomunicados, ahí estaban totalmente. Exacto, pero en cuanto llegaron al aeropuerto, pues la locura está aquí. Y fíjate que después de que se armó esta trifulca en el centro comercial, se fueron corriendo al sótano, que fueron las imágenes. Pues en esa carrera, una de las jovencitos perdió un zapato, como se sienta. La verdad, estoy muy emocionada por tanta gente que me apoyaba. Gloria, no trae tacón. Ah, mira, fue Gloria. Yo estoy cansadísimo, la verdad. Aplastadísimos, salimos todos increíbles. Pero gracias a toda la gente. Que estuvo aquí el sábado. Tantas fotos y autógrafos, era casi como prueba del exaflón. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Mira, lo bueno es que son jóvenes, y pues tienen que estar conscientes de que eso es garbanzo de alibra. Y también tener la conciencia de que es efímero, si no hay respaldo de muchas cosas, ¿no? Claro. Y platicando con ellos que han ido a competencias internacionales, el caso de Daniel Corral o de Ana. Que se van a seguir preparando para la próxima competencia. Para la competencia de Tokio. Los habían reconocido en la calle, como lo reconocen con un programa, aunque han dejado la vida entrenando. Lo que más que la tele es penetrante, penetra hasta la médula. La televisión abierta. Sí, la televisión abierta, sí. Para que vean, ahí está la prueba de lo importante que es la televisión abierta a nivel mundial. Jamás va a poderlo suplir nada. Con un buen proyecto, como lo fue el patrón. Estupendo. Pero mira, me estaban contando de lo que vivían allá, Pati. Imagínate nada más que no había baño. Entonces, había una letrina donde llegaban todos y le tenían que echar cal. Claro, claro. Cada quien echarle su pala de cal. Su palita de cal. Pero entonces hacías caca. Claro. Sobre las cacas de los demás. Como suele suceder. Sí, cinco meses. Sí, cinco meses. Y se limpiaban con lo que podían. Y además, dice que... Ay, no, ay, no. Ay, sí, no. Con la hoja. No. Que era una peste, o sea, de todo. Porque imagínate, después de las pruebas, no tenían dónde bajar. No hay desodorante. No hay desodorante. No hay desodorante. No había shampoo. No había nada. O sea, molían a ellos. Con el agua del mar, así. El agua del mar. Y ayer me estaba contando Ernesto. Sí. Que cuando las pruebas, ya sabes que estas que son con agua. Sí, sí, sí. El lodo y todo. Sí, pero había unas que eran con agua un poco más limpia y pues que era la que a veces aprovechaban para bañarse ahí en el juego. Oye, se aventaba y... Sí, sí. ¿No? Nadaban. Aún llegaron al último, enjuagados. Huevos. Ya son huevos. Pues sí. Y ya salían. Ay, qué barbaridad. Y fíjate que cuando vinieron, estuvieron aquí con nosotros el sábado Ana Lago y Daniel Corral. Sí. Daniel Corral tenía un collarcito de San Benito, con San Benito, y dice que se lo llevó porque se lo regaló su mamá, que el único momento en el que no lo usó fue en las pruebas, porque temía que... Se perdió. Ahí era. Claro. Pero que perfecto el San Benito y que siempre lo guardaba en el mismo lugar. O sea, era su amuleto. Ajá. Y se lo trajo feliz. Ana Lago también es creyente de San Benito, pero ella dice que llevaba una pulsera y ella si lo perdía. ¿Qué favorece San Benito? Pues no sé. Los animales, ¿no? Es como protector de la casa, según yo. Ah. Dicen que si pones una imagen de San Benito a la entrada de tu casa, no entra el mal. Ah. Como ni hurga que tenía su letra. Demonio. No pasará. Pero sin San Benito. Posata ya está adentro. Pero fíjate, el caso aquí es que... ¿Qué están diciendo? De San Benito y los amuletos. Ah, del San Benito. ¿Cómo estaría la cosa de que no se podía bañar? Que hasta San Benito le rugía el sope. Sí, sí, lo creo. El sope todavía allá a San Benito. Imagínate. Pero la cosa es que, pues, no se podían ni bañar ni nada y que olían a europeo, dice Ernesto. Ayer me estaba diciendo que no, que la cosa era fulminante. Lo que no me pregunté es los dientes, si se lavaban los dientes. Pues yo creo que nomás hacían un buche de algo. No, no se lavaban los dientes. Imagínate. Y las caries. La masilla. No, yo creo que sí deben de tener cepillos, sí, ¿no? Pasta y cepillos. En la isla no tenían. No, no tenían, no creo que... No entiendo para qué. Pero en la isla estaban un mes. No entiendo el por qué nos llevan a ese extremo, me parece absolutamente innecesario. Porque había competencias que era justamente por comida, entonces ellos peleaban aún más por la comida. O también había competencias donde el premio era poder comunicarse con algún familiar. Mejor que les den un iPad o una cosa así. Pues sí. A lo mejor ya tenían. Una hamburguesa. En ese momento, llevando tanto tiempo sin comer, la competencia era por comida. Sí, el premio era la comida. Pero imagínate cómo empiezan a sentirse susceptibles todos cuando no tienes los nutrientes necesarios porque solo comían arroz y coco. Y aparte que estaban acostumbrados a no comer mucho carbohidrato. Ana, Ana Lago, en el caso de Ana Lago nos dijo que no estaba acostumbrada a comer nada de carbohidrato porque su dieta de gimnasta es cero carbohidrato. No me dejan terminar la idea y no le paran la idea. Bueno, yo no fui, fue el que te interrumpió, Peter. A ver, dile. El caso es... Ya hasta se me olvidó, ¿no? Ay, ya, del baño. Ya te imaginabas la que viviste. La que viviste. No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video